muy buenas muy buenas de nuevo reporteros de esquiades nevasport bienvenidos a la estación de candanchú que es a donde nos hemos desplazado hoy aquí al pirineo aragonés a ver qué tal está la situación ya veis que el día es estupendo pero nos lo va a contar ahora stefan director comercial y maría de marketing y comunicación stefan cuéntanos qué tal está candanchú hoy pues muy buenos días robert bienvenido a tu estación como podéis observar candanchú está en unas condiciones muy buenas meteorológicas tenemos 31 kilómetros abiertos a día de hoy con 31 pistas y 15 remontes además hay que remarcar que tenemos también los 45 kilómetros del esquí de fondo del espacio nórdico que es un orgullo para nosotros ofrecer esto a todos nuestros clientes y más aún después de todo el ciclón que ha venido que ha arrasado en todo el pirineo y en toda españa y europa qué tal está candanchú hoy lunes muy bien impresionante para poca nieve que hay se nota que lo han trabajado al 100% las máquinas la nieve aquí arriba en la tuca está estupenda y vamos unas navidades de anticiclón parte alta nieve excelente la nieve está genial y los alumnos se lo pasan súper bien tiempo buenísimo de la nieve bastante bueno no está nada dura y para focar fenómeno tenemos nieve tenemos un día de sol así que qué más podemos pedir falta un poquito de nieve pero bueno podría ser peor no tener nada de nieve y no estar aquí creo que nos gusta bueno qué previsiones tenemos meteorológicas para estos días para los que vengan a pasar el fin de año aquí a candanchú pues lo que nos dicen es que viene buen tiempo va a hacer mucho sol va a bajar un poquito las temperaturas para hacer un poquito de nieve con los cañones y tener esto pues cada día un poquito mejor pues muy bien y maría coméntanos qué eventos tendremos los que los que queramos venir a lo largo de la temporada a candanchú pues esta semana tenemos dos eventos que animamos a todo el mundo a venirse que son las 12 campanadas a las 12 del mediodía el día 31 con la casitos y el día 5 la bajada de antorchas además durante los meses de febrero y marzo tendremos varias competiciones en diferentes modalidades como esquimo viatlón fondo esquí alpino destacando una competición de audicap así que que todo el mundo se venga a candanchú y más aún no practicar toda la cantidad de disciplinas que has comentado que se pueden practicar aquí es muchas gracias a los dos por atendernos y nosotros ya nos despedimos hasta la semana que viene no hasta este jueves que nos vamos a la molina